No dura la vida, fue toda la vida dura. Pero yo ya nací pobre, me crié pobre, pero trabajando siempre. Nosotros la usamos más criollos que el zapallo, como dicen. Es así. Yo no le tengo miedo a la pobreza si me toca otra vez. Uno lo pasa igual. Hola mis amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en un nuevo video. Hoy cambié la boina por la gorrita. Bueno, es por un rato nada más. Nos acercamos una vez más en el canal a la ciudad de Villa Elisa. A conocer un paisano bien campero de la zona. Bueno, les recomiendo que se queden porque hoy van a ver un video hermoso. Les comento que el hombre que vamos a visitar. Bueno, siempre ha dedicado su vida al trabajo de campo. Y su sobrenombre es Pimienta. Así que no se lo pierdan porque ya promete con ese sobrenombre, ¿no? Una vez más desde que estamos haciendo este recorrido en el canal. Me ha tocado salir a grabar el día de mi cumpleaños. Que es hoy exactamente. Les decía recién que hoy cambié por un ratito la boina por la gorra. Porque les quería mostrar tanto la gorra como la remera. Con varias otras remeras más me la ha enviado Mariano de regalo. Mariano ha empezado a promocionar una marca de ropa que se llama Atagua. Les voy a dejar la dirección acá abajo para que lo vayan a seguir. Es básicamente ropa muy nuestra, muy argentina. Y la verdad que me encantó. Va muy de acorde con lo que nosotros hacemos en el canal. Así que se los quería dejar para que pasen a chusmear. Bueno, ahora sin más nos vamos para la casa de nuestro amigo. Así comenzamos con el video de hoy. Bueno, como ustedes no lo ven, pero siempre algo nos pasa. Se nos cayó el mate con... No, habíamos traído más yerva. Así que exprimiendo la alfombra para juntar lo que cayó. No, habíamos traído más yerva. No, habíamos traído más. No, habíamos traído más. No, habíamos traído más. Pará mi amigo. ¿Cómo andamos? Mucho gusto. ¿Al gusto mío? ¿Cómo le va, Vanessa? Adelante. Permiso. ajá hola cómo le va mauro encantada hola bien bien estaban tomando un poco solo la siesta esperando si estábamos esperando si usted hace confecciona ropa todo chaleco y la y la primera y después se va al campo primero esquilar la oveja después se trae la lana se la hila se la lava se la teje tengo quien me hile también unas dueñas que me ayudan porque no sola no puedo que hilar que tejer uno no da basto para todo permiso adelante acá está el tallercito de la patrona acá es un lavadero y tenemos la cocina de leña que lindo que lindo me quedé con el sobrenombre de usted el gaucho pimienta el gaucho pimienta y yo siempre fui peón de campo puestero siempre siempre con los animales trabajando en hacienda dios vine en el año 70 bien en la colonia de la suiza y buscando trabajo y vine de usted dice que vino de dónde de dónde era villamantero y de villamantero pero ya para el lado de la estancia de san pedro y yo trabajé también está en san pedro pero no en el campo y trabajé en la quinta y nací en gualeguaychú nací en el pueblo y siempre hice trabajitos de campo así de chico de los ocho años y cómo fue eso que nació en el pueblo y se vino para el campo me gustó siempre el campo 53 años que más o menos 53 54 años que estoy acá en el departamento colón muy bien qué edad tiene usted 72 soy de la clase 51 ya está jubilado y un poco este pagué monotributo y otro poco tenía de aportes y tuve la suerte de poder jubilarme me han comentado también que han dado para el tema de la teatro esas cosas también y un poco un poco al hicimos y otro poco hemos sido relator de y neteada aprendí con el manco y la hacha pero el compañero entonces de cuenta que fue mi maestro él él se olvidó una vez de un de un libro lo de él vio perú y oscar perú un día no lo casamos a la siesta y nos pusimos yo estaba trabajando en la casa de ellos ya él yo cuidaba en un campo y empecé a empezamos a estudiar de los versos se olvidó una libreta con verso y él estudiamos los versos y después de los copiamos y ahí en ahí aprendí yo y después anduve con con oscar viganón y tan como más de dos años hasta que nos casamos después que me casé ya casi dejé dejé por el trabajo no cierto nunca que siempre ha tenido tropilla es muy buen tropillero muy bueno muy buen hombre no fuimos y nete nunca no cierto pero pero conozco toda la la paisanada así hoy por hoy usted este me decía que está jubilado pero se sigue trabajando no si tengo entendido por lo menos corto leña vendo leña vendo para salamandra para para asado con cuero también así en dubai espinillo corto allá en colonia ocre estoy haciendo un monte de espinillo corte arriba y después traigo para acá para 20 kilos así de espinillo de ñandubai para la parrilla para la parrilla y vendo leña y eso que usted consigue el campo para limpiar y los dieron para que los limpia y siempre me traen cuchillos para afilar tijeras a la hacia todo un poco tijeras de tu zar todas las cositas así no cierto me gustaba mucho leer sí aunque fue un poquito a la escuela pero sé más o menos escribir y leer este aprendí que no sé sacar cuenta pero cuantos años fue la escuela y casi segundo grado hoy no cierto primero inferior y superior no me dice claro en este país que estamos que una de hombres bien campero que entropilla y apero hubo lujo desmedido hoy ha desaparecido lo que aquí estoy recordando y a los que se vienen criando en los trabajos del suelo hay quien no conoce del pelo del pingo que está montando aprendan a conocer hacienda pasto y cosas rurales que han hecho al país florecer o al que tienen el deber que deben de repudiar al que viene de un suelo extraño a corromper y agitar y hasta en el aula escolar debería ser la obligación enseñar el pericón danza de música bella para que quede una huella de patria en el corazón muy bueno me dijeron que se sabía mucho del martín fierro también mucha muchos versos de ahí y tenía uno que me había regalado anas y después por prestarlo como dicen a veces no sé si son cosas de gaucho y por prestarlo parece que ser reciente no y no 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 lo pude recatar más un martín fierro sí que tenía lo ha leído digamos si he leído muchas partes y hay algún verso por ahí que se acuerde del martín fierro y del martín fierro me acuerdo más o menos de si yo le perdone al salvaje las ganas que me tenía de esa tela tres marías y gato sea cabriola pucha si no traigo bola me achura el indio ese día era hijo de un cacique según yo lo averigüe la verdad el caso fue que me tuvo apuradaso hasta que al fin de un bolazo del caballo lo bajé ahí nomás me tiré al suelo y lo pisé en las paletas empezó a hacer morisquetas y a mezquinar la garganta pero yo hice la obra santa de hacerles tirar la jeta aprenden en la cocina leña si anoche la aprendimos todo esto la tardecita digamos y de noche cuando venimos está feo el día se la prende todo el día cuando cuando quedamos y que llueve que no vamos a trabajar un domingo usted dijo cuando venimos se va con su señor al campo y siempre vamos con ella ella teje se sienta y teje tomamos unos mates se sienta el solcito y me ayuda mucho y me ayuda mucho también pesa la leña y yo la voy a armar y usted corta la motosierra digamos la motosierra sí pero se manejan ustedes dos solos y empezó porque se aburría o por un poco necesidad un poco las dos un hombre y me ofertó un monte y después terminé lo de la y entré en otro le pedí a otro y medio y seguí ahí volteaba no cortaba corte arriba volteaba destroncaba carri mucho más trabajo es cortarle la raya y cavarlo no cierto pero era un trabajo de loco como me decían que estaba haciendo pero lo hice si usted le daban para limpiar tenía que no solamente sacar la leña arriba sino que destroncar abajo para eso changa y saqué saqué mucho de destronca árboles y en Dubái se es grande volteamos por ahí a veces le poníamos una máquina estirada de alambre y lo estiramos un poco y si no con una soga lo amacamos no cierto y así los volteamos usted para alambrado también prepara usted también los pelos y los desnudo con una chuela que después de la vía mostrar que la tengo en la camioneta pero no no los labro porque no sé labrar y es mucho trabajo lo deja limpio antes que deje que me jubile y trabajaba de peón de albañil trabajé como 18 o 20 años de peón de albañil más o menos sí de peón de mano siempre me interesó el el campo los caballos y fue el único hermano porque mi abuelo era un criollo viejo este era alambrador achero esquilaba horquillero en las máquinas por el único abuelo que conocí porque del otro lado somos somos razas italianos mi abuelo de onato y mi abuela era vernasconi por el otro lado somos más criollos que el zapallo como dice usted me dijo que tiene más hermanos y me quedan dos hermanos una hermana y un hermano pues los otros ya fallecieron y que es lo que más le gustaba de la vida del campo del trabajo en sí del campo y casi todo general no cierto porque hay que hacer de todo un poco atar un alambre recorrer los molinos los bebederos que estén en orden recorrer las cañadas los arroyos que no hay cabalcas empantanadas no cierto todas las cosas hacer senda en la costa del arroyo con un hacha un machete no cierto y para poder pasar porque era puro monte o sea que de los trabajos de campo ha hecho de todo un poco menos tractorero tractorero ha sido los trabajos que no he hecho y trabajar en una ladrillería y juntar maíz junté una vez con cuando era gurí con una lata de 18 litros pero después casi todos los trabajos los he hecho y ustedes cuántos hijos tienen tres tres dos mujeres y un juntos y 50 y usted hoy comentó que ustedes se iban a trabajar y después volvían a qué hora arrancan ustedes a la mañana cuando tienen y hoy cuando aclaró el día ya estamos estamos así no más así que al aclarar ustedes ya están saliendo y vamos y a qué hora se levantan más o menos y a las seis y algo nos levantamos a veces un poquito más temprano es un poquito más tarde matean primero después salen y calentamos agua y tomamos tres mates ya nos vamos tomando mate y cuando terminamos de tomar mate en la camioneta y cuando medio se ve ya ya empiezo con las motosierras a cargarlas y como el mediodía se vuelven o se quedan y ahora hace pila de tiempo que estamos viniendo a mediodía pero si no nos quedamos todo el día llevamos esa morocha y ahí preparan algo y ahí preparamos prepara doña el guiso ahí guiso puchero lo que sea no es cierto y si no a veces comemos una asadita y cualquier cosa claro claro y le seguimos pegando todo el día no en serio yo con orgullo me iría a mi colonia de vuelta no sé yo nací me crié ahí no sé está toda mi gente queda poco ya muy poco van quedando pero bueno y usted a qué edad salió digamos de ahí de colonia 20 de los 20 20 y cuando nos casamos empezamos a recorrer estancia para todos lados por ahí y después sí ya llegamos al pueblo y acá estamos hacemos grasa yo desde que vine acá al pueblo empezamos a hacer grasa para vender después en el tiempo empezamos a hacer pasteles con una sobrina hicimos pasteles como 18 años y la lana desde que empecé a hilar tejer tejí toda mi vida desde que yo empecé a hilar después seguimos con lana y lana y se hace se vende tejo han pasado alguna vez necesidad la han tenido dura digamos pero bueno dura la vida fue toda la vida dura pero yo ya nací pobre me crié pobre pero trabajando siempre yo no le tengo miedo a la pobreza si me toca otra vez uno lo pasa igual yo no le tengo miedo a nada mientras pueda trabajar yo trabajo en el primero de mayo estoy animando una destreza y doma que hubo ese es el hijo mío ah este es su hijo ah campero también el hombre y usted sigue haciendo este trabajo de animación o y si pero me ven pocos no cierto ahora mejores animadores o no sé por qué pero ajá hay muchos animadores antes no había casi claro y aquí cuando animaba aquí en la cancha de carrera de Facundo era chiquito no ¿qué edad tendría usted acá en esta foto? y ¿cuánto? cuarenta y pico de año y el que está es su nene si se hace desde abajo por eso mucha gente se queja que esto es caro pero hay que ver que el trabajo va desde abajo hecho eh si desde la esquina traer aislar lavar tejer esa campera por ejemplo que nos mostró hoy que estaba haciendo ¿cuánto tiempo le lleva? ¿hacerla? si yo estoy en eso en cuatro días está hecha ¿cuatro días? estando en eso eh pero cuatro días ¿cuántas horas más o menos? bueno un promedio más o menos un promedio de qué sé yo cinco o seis horas yo de noche estoy hasta tarde sentado o sea que capaz esa campera tiene unas veinte veinticinco horas de trabajo si si tiene de trabajo de confección si 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 exacto si 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 pelotados pero bueno ah los paquetitos vea allá hay otro poco ajá eh acá está la olla donde se hace las ollas los tachos claro 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 los chicharrones y acá es para hacer esta noche otra vez esta noche tienen que hacer hacer este pucho que nos queda acá y eso que se lo venden a usted o los esta me la dan a media y si no lo venden si si claro ah se la dan a media o sea le dejan la grasa usted lo arma lo vende esta señora me la da media salen 10 litros 10 kilos 5 para mi 5 para ella claro y si no le compro la grasa en rama claro claro y eso que está colgando ahí que esos son los chicharrones eh los chicharrones que quedan de para los perros los chichos los chicharrones eso es ideal para el pan casero el de chancho el de chancho el de chancho este es de vaca ah y eso para que se hace con eso esto va para por como le digo eh ahí está la grasa ajá para los chanchos los perros va esto ahora son muy emprendedores ustedes porque a mi me encantan yo si pero por qué tanto el trabajo así se le se siente vital así con pero si porque yo no me voy a parar no sé yo me paro mucho me parece que uno se endurece entero claro este y me gusta trabajar la verdad que me gusta porque usted ahora que nosotros llegamos estaba tejiendo y usted me dijo que ahora después más tarde tienen que hacer la grasa y mañana posiblemente ahora al monte al monte al campo a buscar leña para entregar una partida de leña que hay pedida venimos y hay que hacer esta grasa ah y bueno y después que el envase como está ahí sigo tejiendo otro rato o sea que está todo el día todo el día ocupada a mí no me van a ver al cuéctel acá hay otro pimienta y afila las piedras ah acá hace la afilada de los cuchillos si acá tengo eh mirá me trajeron un cuchillo mal que es mutlo otro día muchachos y se le ve la marca todavía mirá vos y ahí estará mal cuidado claro para que la vea como corta mirá ajá esa le trajeron para afilar también para le hice filo nuevo a esta viste para tu usar y la limpie que hermoso ahí largo y el invento este como como surgió del motorcito si de esto del motorcito si ah bueno si me lo hizo un vecino acá un muchacho porque yo de las que he visto hasta el momento no he visto con eléctrica ajá no he visto todavía ah pero no ahora se usa muchísimo eléctrica claro no 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 lo que hemos visto a pedal a pedal ajá todo el tiempo adelante nomás ahora somos más modernos ahora usted me estaba diciendo hay que él lo ayudo a su marido con el tema de la leña por ahí se le tiene que dar una mano y para aislada el patrón como anda no 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 No, apenas me ovilla una madera cuando está limpia. Por ahí por ahí me las ovilla cuando están ahí, esas limpias para tejer. Bueno, pero un poquito ayuda entonces. Y algo, se habría arrancado árboles a la parte de él también, pero bueno. Ahora no está, llevo mi tejido y hago mi tecito con el tejido ahí. Una vuelta fuimos a San Salvador y nos rifé una cubre cama, o una frazada, una frazada, ¿no? No la alcancé a desquitar porque ahí nomás la desquité de casualidad. Había poquita gente y pude vender pocos números, ¿no es cierto? Y fue así, quedó. Claro, usted iba a animar y usted mismo se tenía que pagar, digamos, rifando algo. Algún peso para nasta me daban los troculleros, ¿no es cierto? Esas son las camperas que yo les decía, las lisas, ¿eh? Ajá. Claro, son lisas, pero tienen tal trabajo de trenzado. Mira qué lindo. Permiso. ¿Puedo probar? Por supuesto. Nunca me he probado un poncho, así que... Prohíbeno. Mañana salgo así. Ay, qué lindo es. Qué bueno. Bueno, me van a aparecer varias clientes acá. Tenía mejor Falcon, lo vendí modelo 67. Ajá. ¿Y ahora anda en esta? Sí. Sí. Compré la camioneta, después vendí el Falcon, ¿no es cierto? Y... Esta camioneta era de acá a Villeliza, después la tenía un muchacho de Ocker. Un muchacho Guifrey de Ocker. Y... Me la ofertaron amiga. Y me dice un día, ¿me la vas a comprar la camioneta? Y... Bueno, le digo yo si la... Me dijeron comprarla, mira que está bien. Bueno, yo si te la compro te aviso, le digo. Y si no te la compro, no te... No te digo nada. No te voy a clavarla, le digo. Si puedo comprártela y me dio facilidad, ahí se la compré. Claro. Y esta va todos los días para el campo. Sí. Todos los días para el campo. Que modelo 70, eh. Y el Falcon era modelo 67, un Falcon Futura, eh. Yo tuve 26 años, el Falcon. Bueno, en realidad agradecerles nomás, por habernos recibido, por la... Los agradecidos somos nosotros, así que encantado que hayan venido. La verdad que ha sido un gustazo. Me alegro, me alegro. Cuando quieran volver. Totalmente, cuando les gusten volver, las puertas están abiertas. Bueno. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta la vuelta. Hasta la vuelta paisano, digo. Bueno gente, hemos llegado al final del video. Ya me dio frío, como verán, me puse una camperita. Eh, bueno, hoy a la mañana en Entre Ríos heló. Eh, me dijeron que fue la tercera helada, pero bueno, hoy fue la que más se notó, vamos a decir. Eh, bueno, ahora, nada, nos volvemos para casa con Vane a tomar un minito, a festejar el cumpleaños. Eh, gracias si vieron el video hasta acá. Les mando un saludo, un abrazo muy grande y nos vemos la próxima. Chau. Chau.